Muy claramente el tema de la fecha, todo lo que sucedió, es ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó después de todos estos años para que él salga a decir semejante cosa de vos? Una denuncia, como vos decís, de excusa de violación a los 14 años. No, ni siquiera, bueno, tiene 17, dice 14. ¿Qué crees que lo llevó a decir una cosa semejante? Mira, yo honestamente... ¿No te preguntaste eso? Sí, sí, claro. Yo tengo mis respuestas, no sé si son las certeras, no me animo a decirlas públicamente, creo, creo. ¿Vos sabías que él había vivido todo lo que había vivido? No, en su momento no. ¿Nunca te contó que había sido encontrado, que hubiese captado? No, 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 en absoluto, no en absoluto. De todos modos, porque yo también lo escuchaba en la tele, no en su momento, porque la psicóloga me decía, no mires televisión. Que era, como decirle a un nene, no pongan los dos en el enchufe, yo agarraba y miraba la televisión. De hecho, un día, quiero no olvidarme de lo que me preguntaste y quiero volver a esto, pero un día estaba mirando intrusos, estaba Marcela, que hoy no está. No está Marcela. Marcela dijo, ¿qué estamos esperando? Y no lo dijo por intrusos en particular, por más que en intrusos también era parte de la televisión. Que no, no, lejos de hoy juzgar a intrusos. Yo en algún momento juzgué a toda la televisión, ¿eh? No a toda, pero a algunos espacios de la televisión. Yo honestamente me puse un poco a decir, loco, me están haciendo mierda, porque me hicieron mierda. Pero Marcela dijo, dentro del concepto que yo estoy planteando, ¿qué estamos esperando? Que se tire por el balcón, que se suicide, y pido disculpas por lo que estoy diciendo, porque van a tener incluso que poner la placa, supongo, porque estoy planteando un tema que es serio. Porque a mí me pasó eso. O sea, yo lo pensé. En ese momento que Marcela dijo eso, yo apagué la tele y me saqué los pasajes a España. Pero vos lo pensaste por lo que pasa en la televisión o por lo que había dicho Lucas. Es todo, yo viví una especie de pandemia solo, porque lo que dice Lucas, que en definitiva, eso es lo que te iba a decir hace un rato, hay algo de mí que hace que, en un momento yo no quería, en un momento hasta dije, no quiero demandarlo, no sé si se lo recuerdan. Sí, obvio. Hay algo de mí que, porque cuando yo veo que él vivió alguna, él cuenta que vivió abusos, qué sé yo, hay algo de mí, digo, yo lo veo vulnerable, entonces vos me preguntás, y ahí vuelvo a esto, ¿qué lo lleva a él? No lo sé, ¿qué lo lleva a él? O sea, yo veo a una persona rota, sí, veo a una persona rota, ¿ok? Pero yo ahora veo a una persona rota también, ¿entendés? Sí, porque viste que siempre en los medios de comunicación partimos de la premisa, vos decís, bueno, el testimonio, tener a la persona, habla, y él, y otra cosa, digo, volviendo al tema de la edad, me parece que no es menor también, que hemos vivido durante la farándula un montón de situaciones de gente que se ha conocido, y en general, digo, fueron muchos casos heterosexuales, de gente que se ha conocido en el 17 y más grandes, pero me parece que la ecuación cambia cuando la persona se la denuncia, cuando la persona denuncia, en este caso, si, digo, el día de mañana, digo, si Sofía Gala hoy decide decir, bueno, la verdad que fui abusada por esta persona que ella en ese momento decía que estaba todo bien, cambiaría la situación, si ella hablaría. ¿No sentís que los medios de comunicación también se pararon de ese lugar al escuchar a la víctima? Separaron de ese lugar, pero separaron también en un lugar de, para mí, para mi gusto, y si lo pensamos, yo creo que lo vamos a analizar todos también un poco mejor, pues solo escucharlo, solo escuchar, él cuando presenta la denuncia en el 2020, no presenta, dice, no sé si se encargaron, supongo que sí, de leerla, que además hay, más allá de, yo ahora voy a hablar de algo técnico porque me, ahora aprendí un montón de cosas, hay prohibición, supuestamente, de informar una causa que termina en una absolución. Pero yo trabajo en los medios, ¿no? O por lo menos trabajaba, no tengo idea. La verdad, hoy por hoy, te diría, no sé. Pero digo, ok, no me importa en un punto lo que diga la ley, si hay prohibición de informar, mirá lo que estoy diciendo, ¿no? En este caso digo, hay prohibición de informar una causa, porque los abogos me dicen, hay prohibición de informar una causa que está, que termina en la absolución. Bueno, ok, pero esto existe, me parece que es un tema, es nacional, ok. Ahora, esa causa, si la leyeron, él dice, yo primero que dice tenía 14, él tenía 32, no dan las cuentas. Seguramente, te voy a preguntar. No, pero te puedo decir esto, no te olvides, pero dice, no tengo pruebas porque las borré todas. Primero. Tercero dice, yo sé que esta causa prescribió, lo dice tres veces en la denuncia. O sea que, ¿quién pide la prescripción? Él la pide mientras lo denuncia. Segundo. Tercero, o primero, mienten la edad. Tercero, dice que la persona que me lo presentó y qué sé yo, no dice quién es. O sea, entonces yo digo, ¿sobre qué nos paramos todos para hablar durante todo este tiempo? Sobre la nada misma. O sea, no sobre la nada misma, ok. Te doy la derecha en algo sobre la palabra de él. Sobre la palabra de él. Entonces yo ahora voy a la justicia con testigos. Claro, por eso ahora, ahora vamos a entrar en eso. Que vos lo vas a, vos ahora lo demandás a él por toda esta situación. Sí, pero ¿por qué voy a la demanda? Porque hubo una instancia de mediación previa. Una, dos, tres. Va la tercera, van a la casa, la chapa del número, ¿cómo se llama? Sí, la casa del número. De la casa, no está. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Cómo fue que lo gestaste? ¿Cuándo fue que dijiste, tengo que hacer algo? Te digo la verdad, voy a ser honesto, porque para mí lo natural siempre, o sea, yo te digo, porque vos me decías, yo te escucho ahora, ¿puedo decir esto? Digo, en el sentido de que vos me decís, yo te escucho ahora y te escucho distinto, esto es lo que vos me decías. Que yo te escuchaba, yo te escuchaba, primero, bueno, la primera es difícil juzgar porque estabas empastillado. Pero a eso voy. Pero yo digo, mi discurso es el mismo, lo que pasa que mi estado es otro, pero yo, mi discurso, si me escuchan, siempre fue el mismo, o sea, no hubo un gris, o sea, no, no, me refiero, no cambió nunca. Yo siempre dije lo mismo, o sea, yo entiendo que ahora se me puede escuchar desde otro lugar, ¿me entendés? O sea, porque ya pasó el tiempo, ya pude digerir un montón de cosas, pude entender también quién se subió a la moto con mala leche, quién se subió a la moto porque escuchó y dijo, qué sé yo, ¿me entendés? No sé, quién me escribió y me dijo, che, ¿me contás un poquito? ¿O quién fue de frente y me hizo mierda sin por ahí preguntarme? Porque también digo, si vos solo tenés un testimonio, pues yo entiendo, hay que escuchar al denunciante, perfecto. Pero hay algo más de lo que él dice. Yo tengo un montón de cosas. De hecho, se empezaron a filtrar algunos audios que daban cuenta de que había otra cosa. Digo, ¿entendés lo que te quiero decir? Ese fue el primero, fue lo de Babi, me parece que yo cuando hubo lo del audio, ¿no? Sí, después de ahí, pero yo cuando digo, bueno, y digo, me voy a ir de viaje porque me pasa esto, huyó del país, se escapó del país, yo no me escapé, eso me pasaba. Me dolió muchísimo todo lo que pasó, muchísimo. Es el día de hoy, digo, no es que la pasé y la estoy pasando muy mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!